Están tirando bombas Todos los puertorriqueños salían en procesión Gritaban, no lo queremos, afuera el gobernador Están tirando bombas, están tirando bombas Están tirando bombas en la ciudad de San Juan Llegaba la policía, el sargento y capitán Con toda su hipocresía a ver quién podía rezar Están tirando bombas, están tirando bombas Están tirando bombas en la ciudad de San Juan Están tirando bombas, están tirando bombas Están tirando bombas en la ciudad de San Juan Aquí le llaman la flora, el horril de New York La gente puertorriqueña protestan del gobernador Están tirando bombas, están tirando bombas Están tirando bombas en la ciudad de New York Y se presenta una guerra, el blanco se da su espor Y llevando a la pinchera como canes de cañón Están tirando bombas, están tirando bombas Están tirando bombas en la ciudad de San Juan Pues el que tiene la culpa de esta revolución Y que están tirando bombas en la ciudad de San Juan Están tirando bombas, están tirando bombas Están tirando bombas en la ciudad de San Juan Están tirando bombas en la ciudad de San Juan Están tirando bombas en la ciudad de San Juan Están tirando bombas en la ciudad de San Juan Están tirando bombas en la ciudad de San Juan Están tirando bombas en la ciudad de San Juan Están tirando bombas en la ciudad de San Juan Están tirando bombas en la ciudad de San Juan Están tirando bombas en la ciudad de San Juan Están tirando bombas en la ciudad de San Juan